El segundo software que vamos a revisar el día de hoy es VirtualBox, que ha sido desarrollado por Oracle, que es una plataforma de virtualización de código abierto, que es increíblemente popular entre aficionados y desarrolladores. Es de uso gratuito y es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos. VirtualBox es conocido por su fácil uso y su extensa documentación, lo que lo convierte en una excelente opción para principiantes o para quienes buscan una solución rentable. Algunos de los aspectos positivos es que es completamente gratis y de código abierto. La interfaz es muy amigable, fácil de configurar y además tiene un soporte multiplataforma. Está disponible para Windows, Mac, Linux y Solaris. Como todo, también tiene algunos aspectos negativos, como que su rendimiento no es tan fuerte como el de VMware o Hyper-V. Además, tiene funciones limitadas en comparación a las funciones empresariales de VMware y de manera ocasional suele tener problemas de estabilidad con ciertos sistemas operativos invitados. Por aquí terminamos.